Las próximas imágenes las presentamos desde las esquinas de Mendoza y Plácido Martínez. Si quiere disfrutar con los cinco sentidos, todos los placeres y sabores de la gastronomía gourmet, El Gio Bien ya está en la rosada y hoy junto a su chef Martín Gerstner les invitamos a degustar algunos de los nuevos platos que ya están incluidos en la carta. Opciones light como esta ensalada de verdes que incorpora rúcula, variedad de lechugas, además de tomates deshidratados, semillas de sésamo tostadas y una pechuga caliente fileteada muy bien condimentada. Fríos y calientes se funden en esta opción de bajas calorías. Para los amantes del pescado de mar, este turbante de abadejo es una muy buena elección. El filet de 380 gramos se presenta en forma de roll con una guarnición de verduras salteadas en manteca. Cebolla, morrones, zanahorias, berenjenas y zucchinis le dan un touch de color y sabor que se completa con una preparación de acheto, miel y vino tinto. En imágenes, la presentación de una opción de carnes. Un lomo de 280 gramos que es protagonista con un acompañamiento de verduras grilladas que tienen un corte bien rústico. La característica de este plato gourmet es su salsa, exquisita, elaborada con vino Malbec y un detalle de miel. Para el final, otro pescado de mar, salmón rosado grillé con dos pasos de cocción, plancha para sellar y luego horno suave. La salsa de mariscos, que incluye camarones, berberechos y mejillones, le otorga un sabor muy particular que se disfruta con todos los sentidos. Se completa el plato con guarnición de papas natural al perejil. Si va a ir este sábado, le sugerimos hacer la reserva llamando al 43 60 88. En las esquinas de Plácido Martínez y Mendoza, La Rosada. ¡Gracias!